¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog pre-partido, esta nueva sección que os implementé en el canal, donde analizaremos el próximo encuentro del Real Sporting de Gijón y en esta ocasión nos visita mañana lunes el Eldense, o sea que vamos al tema. Evidentemente, antes de empezar, me gustaría agradeceros a todos los que veis estos vídeos, a los que compartís, a los que comentáis, los que sois nuevos suscriptores y evidentemente a los que dejáis me gusta. Así ya la forma que tengo yo de saber si esto os mola, así que bueno, pues ahí lo dejo, ¿eh? Tírate ahí el pulgar arriba si te mola la historia. Vamos a hablar un poquitín de lo que aconteció toda esta semana, bueno y una semana un pelín atípica, porque jugamos de lunes, vamos a jugar después de que haya pasado toda la jornada, hay resultados interesantes que también comentaremos, pero ahora vamos a hablar un poco de lo que se comentó, de lo que se dijo, de lo que pasó. Vamos a empezar pues un poquitín con temas contractuales, porque hay tres jugadores que esta semana hablaron un poco de su situación y además los tres son defensas. El primero de ellos, el Cali, ¿vale? En una entrevista en la TPA comentó que él y gustaría renovar, que y gustaría seguir aquí, que te ha gustado, que y gusta la ciudad, que y gusta el proyecto, que está contento en el Sporting y que y gustaría renovar si hay una oferta de renovación. Que si no la hubiese o si ve que no tienen minutos suficientes, pues en enero, que tampoco tendría ningún problema en empezar a escuchar propuestas y ver si alguna y encaja. A mí, bueno, personalmente el Cali creo que tiene un rol que a lo mejor dentro del campo y importante, pero fuera del campo, como estamos viendo también en les Charles, en, bueno, un poquitín en el tema de ser capitán general dentro del vestuario, pues lleva un peso muy importante el que ocupa el Cali. Por mi parte creo que eso, vamos, está clarísimo. Entonces, bueno, en cuanto al tema físico, habrá que ver si va dando y habrá que ver si la pasta, también el contrato, pues a lo mejor tienen que hacer una reducción de ficha o no lo sé, pero en cualquier caso, yo para mí el Cali siempre, siempre, siempre en mi equipo. Otro defensa, también central, que comentó que no se había hablado nada de su contrato y es Insua, ¿vale? Una de las piezas clave, esta temporada, el año pasado ya fue muy importante, pero es que este año Insua, entre que mete goles, da asistencias y además defiende, pues considero que está siendo, pues, es decir, clave, pero casi clave, o sea, muy importante. Por lo mismo, comento un poquitín que tampoco tan nervioso por eso, porque el tema del mundo del fútbol y así, ¿vale? Que lo mismo tienes que esperar hasta el último mes, los últimos dos meses, los últimos tres meses, para tener una oferta, pero bueno, que también ni toque un poco los cojones, no lo dijo así, pero más o menos en conclusión, y es lo que se saca por el tema de, pues, organizarse un poco con la familia, ¿no? A ver, dentro del mundo del fútbol está esto, pero claro, cada uno tiene su vida personal y yo entiendo que les gustaría saber dónde va a estar el año que viene o si lo quieren aquí. Hombre, yo entiendo que el Sporting renovará a Insua, entiendo, creo que está mereciéndoselo, no sé cómo lo veis vosotros. Y otro que también habló de la renovación y que dijo que se quería quedar aquí porque era el club de su vida y es nuestro queridísimo Cote, Cote sexual como forma de vida, y además hizo un ejemplo que me hizo bastante gracia porque comentó que veía más factible subir a Primera División que Alonso consiguiera la 33. Tócame los cojones, justo hoy vengo con la camiseta de Aston Martin porque acabó la temporada, el último Gran Premio, el de Abu Dhabi. Bueno, ya lo que hay, hay que esperar a la MR24, pero no voy a abrir ese melón porque si nos ponemos a hablar de Fórmula 1, aquí ya pierdo el norte con el foco del Sporting. Cote, hablamos un poquitín de la renovación de Cote, para mí está siendo clave, evidentemente. ¿Cuántos melones lleva? ¿Seis asistencias puede ser que lleve? Creo que ya superó las asistencias que hizo el año pasado. Seis asistencias que acabaron en gol porque hay varios centros de Cote que con un delantero medio decente que sepa rematar, a lo mejor en vez de seis puede ser en ocho o diez. La pregunta para vosotros en comentarios está clara. ¿Cote, Insua, Cali? ¿Qué haríais con ellos? ¿A quién renovaríais? ¿A quién no? Opinen. Hablando de Cote, de centros, de asistencias y de delanteros que sepan rematar de cabeza, en Sporting 1905, vuestro medio de información de confianza digital, pues sacaron una estadística demoledora y es que Juca vuelve a estar en su peor racha histórica en cuanto a anotación. ¿Vale? Un gol en los últimos tres meses, un gol en 14 partidos. Podéis leer el artículo allí si lo buscáis. Evidentemente, pues está claro que el año de Juca está siendo nefasto. Vienen a recordar un poco aquellas temporadas que marcaba seis goles o, en fin. Datos ahí que hay que tener en consideración. Juca, una de las fichas más cares, por no decir la más cara de la plantilla. Rendimiento de esta temporada nefasto y, aún así, el equipo está luchando por estar arriba. ¿Qué habría que hacer en enero? Yo dejo la pregunta por ahí porque la voy a enlazar con el siguiente tema. Yeke, no sé si recordáis, en verano sonó mucho Karikaburu para el Sporting de Gijón. Era una de las piezas del ataque que se manejó, que se interesó, que se comentó, que había mucho salseo con él. Y el tema ya es que está cedido en el Alavés, por parte de la Real Sociedad. Pero no está jugando. Entonces la Real Sociedad está pensándose si romper esa cesión. Y por lo visto, lo que comenten, Yeke está ahí el Sporting un poco ojo a vizor para si acaso metese un buquiñín por ahí y trae lupa acá. Claro, el tema ya es que tú aquí ahora mismo no tienes ni una puta ficha libre. Básicamente, para que puedas abrir la puerta de entrada, tienes que abrir primero la puerta de salida. ¿Y a quién puedes sacar? Hombre, pues a los que menos minutos tengan o menos rendimiento te tendrán. ¿Cuál ya el problema? Por ejemplo, Yuca, Pum, Pastuca, Geraldino. ¿Qué pinta aquí Geraldino? Nadie lo sabe. ¿Sabes lo tú? Yo no lo sé. A lo mejor son dos fiches que podrías ahí, bueno, hacer algo con ellos. Carrillo. Claro, Carrillo. Son del grupo. Geraldino, Carrillo, Cosines. No sé cómo lo veis vosotros. Pero yo creo que un 9 en enero hay que traerlo sí o sí. Sí o sí. En cuanto a noticias, antes de esta semana os elegí estés. Tenemos a lo mejor un poquitín también que hablar de la Copa del Rey. Que, bueno, va a haber ahí una fanzón que puso el unionista es que iba a haber Faves y que iba a deber de todo. Bueno, puede estar guay el partidín de Copa. Yo, en principio, si no hay novedad, voy a ir. Salieron ya, si no me equivoco, para puntate, para entrar al sorteo de les entráis de Copa del Rey. Ahí tenéis el tema que buscar en la página del Sporting si os interesa ir. Y el 6 de diciembre, miércoles, si no me equivoco, ya 6 de diciembre, creo. Estoy igual yo un poquitín ahora perdido. A las 4 de la tarde. Entonces, bueno, si os apetece ir a la Copa, investigar por ahí. Que creo que les entráis van a salir ya para puntate, para entrar al sorteo. No se sabe cuántos van a enviar, creo, de parte de allí. Porque el estadio tampoco es muy grande. Y vamos a centrarnos ya con la movida del partidín de mañana. Lunes, ¿vale? Empiezas la semana. El que nunca falla te jode a más no jodete. Levantes ahí, vas a traballar, he hecho una puta mierda. Dices tú, joder, otro puto lunes, estoy aquí harto ya de los lunes. O vienes del instituto, de la universidad, dices tú, Dios, malditos lunes. Pero te alegras saber que a la caída de la noche vas a tener en el templo cita. Y es complicado porque el tema del partido a las 9 de la noche, pues para los que no son de Gijón. En mi caso, por ejemplo, que soy de aquí, de Yangreu. Pues tienes un poquitín de viaje, tienes un poquitín de trajín. A lo mejor llegues a casa a las 12, 12 y pico de la noche. Al día siguiente tienes que madrugar. Bueno, para trabajar, pero el instituto. Algunos no madrugáis ni para Dios. Levantéis vos a mesa puesta más bien que otro poco, eh. Ya, 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 ya. A mí no me engañáis. Entonces, bueno, la movida y esa, ¿no? Que, jolín, y un horario un poco malo. Pero M.A.R. dijo que iba a merecer la pena. Que la gente que se animase a ir al templo. Yo voy a confiar, voy a creer en M.A.R. Voy a desear que tenga razón. Y mañana estaremos en el templo ahí clavaos, animando a tope. Sí que es cierto que, claro, venimos de dos empates. Es el Eldense bien de cinco partidos consecutivos sin perder. Cuidado con ese dato. Porque la peña dice, no, Eldense, nada, sí, bueno, un recién ascendido. Cuidado. Cuidado que bien de cinco partidos sin perder. Si no me equivoco, eran dos empates y tres victorias. Sí que es verdad que el Sporting lleva una racha de puta madre. Que en el Molinón estamos invictos. Pero venimos de empatar contra Morevieta y Algorcon, que son dos equipinos que están abajo. Y bueno, a ver. Hay que también dar un poquitín ahí, eh. No subestimando. Que luego pasa lo que pasa. Nada, estos ya vienen de ahí abajo, nada. Ganamos fijo. Segunda y muy perra. Recordemos ese dato que es muy importante. Bueno, en cualquier caso, ¿tú vas a ir mañana al templo? Déjalo ahí en comentarios. Quiero saber yo aquí cómo están los feelings. En cuanto a convocatoria, alineación, etcétera. Bueno, tenemos les bajes de Axel Bamba y de Gio Zarfino. Además, hay el descarte de Nolcoto. Y también tenemos la sanción de Rivera por acumulación de tarjetas. Recordad que el otro día en Alcorcón vio la quinta. Entonces, esta semana toca ir descansar, pues, por eso, por sanción. Ya jugamos con un 4-2-3-1, un formato con Villalba media punta, que bueno, sí, la primera parte, pero bueno, tampoco fue un sistema que tal. De momento creo que el que mejor está funcionando y el 4-4-2, hay que ver qué alineación saca mañana M.A.R. contra el Dense. Yo espero que salga el 4-4-2 y que salga a morder arriba desde el minuto cero, ni especular, ni hostis en vinagre. Pero bueno, ¿qué alineación creéis vosotros que va a sacar? Y antes del partido de mañana está cerrándose la jornada. Ahora mismo todavía quedan partidos por jugarse. Queda, por ejemplo, el español, que viene ahí apretándonos. Ahora mismo estoy viendo la clasificación in real time, 19-39. Y estamos cuartos. Leganés empató con Racing de Ferrol en un partido que, bueno, todavía estoy preguntándome qué coño pasó para esa expulsión del Racing de Ferrol. Si no lo visteis, buscadlo. El Valladolid que ganó, el Eibar que ganó, el español tiene que jugar, el Racing de Ferrol empató. Bueno, hay resultados ahí que nos beneficien. ¿Por qué? Porque si tú mañana ganes, al Leganés quites y dos. Entres otra vez al segundo puesto empatado a puntos con el Valladolid, te colocaréis con 32 y quedaréis a cuatro del Leganés. Cuidado, cuidado, eh, cuidado. Pero claro, necesites ganar. Tuviste dos pinchacinos, tuviste dos empates, sacaste un par de puntos, dejaste cuatro por el camino contra dos equipos de los puestos de descenso. Ahora tienes que recuperarlos. ¿Y cómo se recuperen? Pum, mañana más tres en el templo. Simple. Y por encima, guajinos, creo que no me dejona. No sé cómo visteis el vídeo. En cualquier caso, les dudes que puedan aparecer ahí en comentarios. Estamos leyéndonos y vamos haciendo ahí un poquitín de tertulia. Y nada, que mañana nos vemos por el templo, eh. Mañana muerta y hay que estar a tope, hay que estar a tope. Salir de currar, salir de clase, salir de trabajar. Venga, todos para allá, a tope. Ya luego el martes vas un poquitín reventado, un poquitín jodido, un poquitín cansado. Pero bueno, si gana el Sporting, merece la pena. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias a todos por verlo. Si gasta hasta aquí, ponme AMR24 por el Aston Martin. Ya estamos pensando en la temporada que viene. Y nada, guajinos, que muchísimas gracias por estar aquí un día más. ¿Vale? Venga, chao, 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 chao.